Vamos a ver si alcanza a llegar a la tercera estrella antes que se termine el día. Esa fue la primera que me apareció. Esa fue la primera, Romeo. Esa fue la primera. Mix, hello. Entonces la segunda, ay no. No me jodas, no me jodas. Ya apareció esa, confórmate con esa. Vamos a ver si llego a la tercera estrella antes que se termine el día. Bebé, hasta qué horas transmite. Ay, el árabe, hasta se me traba la lengua y todo. Amor, apenas empecé a transmitir. Apenas empecé. Por eso tengo esa estrella tan bajita. Ok, Big Willy. Apenas empecé. Yo todos los días me levanto, me levanto diciendo que voy a transmitir temprano, que voy a transmitir todo el día. Y nunca lo hago, qué vergüenza. Yo estaré toda la mañana, pues. Ah, vas a transmitir. Me regalan un beso. Oh, thank you, Big Willy. Thank you, thank you. Si la escribió así, say me, fash. Fash no. La escribí diferente. La escribí diferente. La escribí, fash. See me, fash. Well, con Romeo se va a quedar aquí. Dígame. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, señorito? ¿Qué piensa de la vida? ¿Qué piensa hacer con su vida? ¿Qué piensa hacer con su vida? ¿Qué me dice Romeo? Romeo, Romeo. Romeo. De razón. O la preciosa. Vaya. Un plato. Y en realidad me comí dos platos. Hoy rompí la dieta. Hoy quiero, hoy quiero portarme mal. Pero no sé si me motive, no sé si me dará a motivar por portarme mal. Y trasnocharme sin ropa. No, no se puede, no se puede. No se puede. Miren lo que me puse. Aquí perplejo. Perplejo. Hola, Vale. Perplejo por qué? Perplejo por qué? Hace rato no me portó mal. Hace rato no me portó mal. Tremendo monumento. Ash, por favor. Ash, por favor. Estoy con toda la energía de octubre, miren. Estoy con toda la energía de octubre. Puede ser un... ¿Un qué? Tiente, puede ser... Ah, una pregunta caliente. Depende de la pregunta. A ver, pregúntenme. ¿Qué tipo de pregunta? Hola, FBI. ¿Qué tipo de pregunta, corto? A ver, pregúntenme. Siento la expulsión en mi nuca. No me vaya a expulsar a Gao. Kili, deja expulsar a todo el mundo. Usted ya sabe que se lo expulsa si los comentarios son muy fuertes. Entonces, Gao. ¿Qué me va a preguntar? Solo respondo a Gao. Y depende de la pregunta. Se la respondo por un... Por un kiss me. ¿Por qué se la respondo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En serio? ¡Ay, hola, sus! ¿En serio? No, no me tiras. Es muy... Es muy caro esa pregunta. A ver, ¿por qué se la respondo? A ver, voy a pensar por qué regalo. ¿Por qué regalo se la respondo? Se la respondo por... Por cinco... A ver. No sé. Ah, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver qué tal la suerte de Susa Kamilai. No me mentí. La última vez. La última vez fue como hace... No sé, tres semanas, creo. Como tres semanas, creo. Como hace tres semanas. No esperé el regalo. No esperé el regalo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Déjame revisar mi... ¡Ay, gracias, Sus! Gracias por tus regalitos. Vamos a ver. Llevo apenas una hora en el live. Vamos a ver a qué... ¿Qué es? Hola, Javier. Hola, Andrés. Hola, Valentina. Vamos a ver qué estrella alcanzamos en una hora. Que no me he conectado en todo el día. Hoy es qué? Hoy es... Hoy es hot. Hoy es día de regalos. Sí, hoy vengo modo... Modo hot. Modo... Modo Halloween. Hoy vengo modo Halloween. Voy a ver si quiero comprar muchos disfrajes. Quiero tener un disfraz para cada día. Julieta. Quiero disfrazarme de diabla. De doctora. De policía. De colegiala. Gracias, Sus. No sé. Tengo muchos regalitos. ¿Muchos qué? Muchos disfrajes. Que quiero comprar. Pero no los he comprado. ¿Qué más, no sé? Hola, Charly. Charly, Charly. Charly, Charly. Dice Kili. Dice Kili que noche es hot. Llegó la... La reina de la noche. Llegó la reina de la noche. A mí me encanta esta pillada. La pierna, dice. Se cae la pierna. Es un amigo de... De... De Manuel. You friends, Emanuel. Gracias, Gabo. Yo quiero que ya se hagan a las 12. No sé, porque es que empecé el día muy tarde. Empecé el día súper tarde. Quiero ser el 12 de la noche, pero... Así, así, así. William. William. Hoy, Sus me está consentiendo como nunca antes me había consentido. Hoy está de consentido. Ardy. Esos son los likes que me encanta apoyar. Ah, sí. Sí, los likes de la perreación. Los likes de la perreación. Hola, Ardy. Sus hoy me está consentiendo como nunca. Guido. Guido. Excelente, morita. Ja, ja, ja. Ya que... Porque se vuelve loco. No se vuelva loco. Sandy. Yo, bebé. Bueno, no te demores. Bueno. No se demores. 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 Porque tú estás así. Me puede dar un infarto. La infartación. Acá. Fabiano. A ver. ¿Dónde está la motivación? Pues de mis consentidores. Hola, Lalo Menos palabras, más acción Hola, poeta Burak, acabo de llegar Se me colpó la red En serio, yo creía que usted había estado aquí Que no se había ido Menos palabras, más acción Falta media hora para la tercera estrellita No es todo, apenas Ni siquiera han pesado, pelo Ni siquiera han pesado Ni siquiera han pesado Lo tienes, bebé Ay, marica, cómo estás hermosa Cómo estás hermosa Cómo estás hermosa O cómo estás hermosa Yo estoy muy bien Aquí Estoy súper Energética O sea, es que hoy, mejor dicho Me hice un plato súper energético Vamos pues Quiero esa estrella antes de las 12 de la noche Para motivarme toda la madrugada Para quedarme toda la madrugada Hasta que me dé el sueño Estoy sudando frío Hola Javier Jader Tengan cuidado que ese administrador que tengo Ese administrador es súper jodido Súper jodido Mujer, usted hace pecar ¿Qué? Usted hace pecar Al que sea ¿Eres maga? Sí Soy maga Hoy vengo a parar todo lo que esté muerto Hoy vengo de maga Hoy vengo de maga Esta noche vengo a hacer magia Vengo a hacer magia Parar todo lo muerto Sí, señores Llegó Halloween Llegó Halloween Y llegó la morita maga Bueno, pues quiero acostar Quiero Es que quiero acostarme feliz Llevo media hora Quiero mi tercera estrella Antes de las 12 de la noche Antes de las 12 de la noche Quiero mi tercera estrella Y si no Vamos a ver el video ¿Qué tiene de video? Porque ese nombre, mejor dicho, está impronunciable Hola Hola Bienvenido 3SR, por favor 3SR Dance Dance, dance 3SR 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 Hello, Marcos Quiero quedarme Esperando mi tercera estrella Antes de las 12 de la noche Para ver si me motivo a quedarme Clar Hello, Clar Clar Sí, aquí esperando mi tercera estrella No me dejen apagar No me dejen apagar Porque, mejor dicho Hoy me tomé un...